¡Suscríbete! 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 ¡Lástima que no está hoy para ayudarme! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El día de hoy a Gonil le trajimos una de Spiderman para que ustedes la vean por acá él dice que le gusta Marvel así que le vamos a hacer un par de preguntillas de Spiderman a ver qué tal ¿Cuál es el nombre de Spiderman? ¡Así facilísimo! Sí, no, no sé ¿El nombre de la tía? ¿La tía? O la novia de Spiderman No sé mi hermano ¿Cómo se llama? Peter Parker La tía May y Mary Jane Watson que es la novia de él Eso se trata de la sección de que aprendamos sobre los cómics de la gente que no sabe aquí ya vemos que no sabe Spiderman pero eso se trata de la sección de que aprendamos todos Vamos a dejar que lea el cómic ¡Suscríbete! Regresamos ahora sí contanos qué te pareció el cómic ¡Buenísimo! La verdad me gustan mucho los colores y me gusta mucho el traje de Spiderman siempre me ha llamado mucho la atención muy original y la historia de él la verdad siempre me... ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo se llama Spiderman? Peter Parker Ya aprendió algo eh Ya aprendió algo Contanos ahorita ¿Qué estás haciendo? ¿Proyectos? Ok, viene el nuevo video se llama Yo Soy Latino hice unas tomitas por Boston y New Jersey ahora que gracias a Dios tuve la oportunidad de hacer una pequeña gira allá por New Jersey Ah, qué bueno eh... tuve unos como siete, ocho presentaciones eh... y filme varios latinos se llama Yo Soy Latino es para los latinos que no viven en su tierra no viven en su país que extrañan tal vez a su gente extrañan ir a las playas de Tiquicia o ir allá a Dominicana Salud para los dominicanos también bueno y ahí tuve la oportunidad de conocer muchos latinos y gracias a Dios hicimos unas bonitas tomas por allá y la próxima semana vamos a terminar el video acá con los ticos de acá Ok, buenísimo entonces ahí lo tienen algún red social donde lo puedan buscar Ok, Gonin Oficial así me pueden buscar tanto en Facebook como en Instagram eh... Gonin Oficial Ok, ahí lo tienen todos todos a seguir muchísimas gracias por acompañarnos Gracias por la invitación está buenísimo para que sigan aprendiendo de los cómics y se vengan a tomar el platito nosotros seguimos con más de The Comic Shop